Pero, es la cuenta por mis servicios. Hágase a un lado. He sido un tonto. Rechacé a Bob Esponja, el mejor cocinero que he tenido, y eso me costó todo. ¡Don Cangrejo! ¡Oh! Aún puedo oír su dulce vocecita. ¡Don Cangrejo! Está bien, ahora me estoy asustando. ¡Don Cangrejo! ¡Su fastidiosa vocecita burlona! ¡Yo! ¿Bob Esponja? ¡Hola, Don Cangrejo! ¡Bob Esponja, muchacho, volviste! ¡Y trajiste clientes! ¡Sí! Bueno, señor Calamardo, todo ha terminado bien. Tengo a mi pobre y repugnante clientela de antes, y a mi repugnantemente rica nueva clientela. ¡Volví al negocio! Al menos podría darle mesas todo de comer. ¡Ja, ja! Ni hablar. Aprendí que no puedes comprar la lealtad de los clientes con mesas elegantes, comida fina o baños limpios. ¡Oye, espera! ¡Come esto! No, solo buena comida preparada con amor. ¿No es así, Bob? Así es, Don Cangrejo. Gran reinauguración. No, solo buena comida preparada con amor. No, solo buena comida preparada con amor.